Y ya regresamos mis amigos con la entrevista a María Portillo, quien es una excelente diseñadora, como dije al principio, dirige venezolano y un gran talento de la ciudad de Tampa. Buenos días nuevamente. ¿Qué nos traes, María? Bueno, hoy quiero hacerles algo diferente para todas esas amas de casa que nos están viendo hoy. ¿Cómo hacer un arreglo para su casa con las ramas de su jardín? Atención, tomen nota en casa, porque usted puede preparar en su casa un ramo de flores que puede adornar la sala, quizás el comedor. Tenemos diferentes ramas. Y ya va a ver qué hermoso ramo usted puede hacer para la sala de su casa. Mucha suerte. Tomen nota en casa, como dije al principio. Estamos usando el croto, que toda la mayoría de las casas tenemos croto. Perfecto. Aquí tenemos debajo, esto verde, ¿cómo se llama? Oasis. Oasis. Debajo tenemos un plato, así podemos llamarlo. Un plato que puede ser cualquier pieza decorativa que tengamos en la casa. Y aquí tenemos una cinta. Que es el adhesivo con el que adherimos el oasis para que no se nos mueva el ramo. Y de color verde para darle una tonalidad también al ramo. El arte de las flores, porque esto es un arte, es saber poner con gusto cada cosa, cada elemento. Tener su propia imaginación. Yo usé diferentes helechos. Todas estas flores, ramas, son del jardín de mi casa. Esto es un helechito. Esto es un repollo que también está en... Yo hoy quise traer unos girasoles, que es una flor que va muy... Combina muy bien con este tipo de arreglos. Si quieren poner, gastar un poquito, pueden comprarse algunas flores en cualquier sitio que venda flores. Este pues le da un toque todavía más especial al arreglo. Un arreglo diferente. Que es muy económico. Que es un arreglo muy económico. Y muy elegante. Perfecto. Y ya está listo, mis amigos. Miren qué maravilla. Muy fácil de hacer, muy económico. Si tomó nota... Espero que lo disfruten y que lo puedan hacer. Pues les deseo muchas felicidades y tomó nota para que lo pueda elaborar en su casa. Muy fácilmente. Ah, bueno. ¿Te fijaste qué puedes hacer con las ramas de tu casa? No, yo prefiero llamar... Que ni mini ni baba, baba, acaben con ella, ¿no? No, yo prefiero llamar a María Portillo y darle por lo menos las instrucciones de lo que quiere. Yo sé que ella me va a hacer un arreglo fenomenal. Y ya saben que nuestra amiga María Portillo es la que trae todas las flores al estudio y la que nos hace todos los arreglos para que ustedes, pues, en adelante la puedan llamar y disfrutar de todos estos maravillosos arreglos. Bueno, olvídate tú de que tú ni yo vamos a estar haciendo esto porque no nos va a quedar igual. No nos va a quedar igual. Eso sí es verdad. Es mejor que llamen directamente a María y María les va a hacer lo que quieran y para toda ocasión. Sí, yo la llamo a ella el 9-11 de los arreglos florales. El 9-11 de los arreglos florales es María Portillo. Así que ya ustedes saben lo que tienen que hacer. No piensen más ni se preocupen si necesitan arreglos florales porque María los va a solucionar. Así es.